Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal sobre loquios literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el wrap-up de marzo del 2019 y les cuento brevemente que en este mes leí 11 libros. La mayoría de ellos son de no ficción, muchos se enfocan en el tema de la felicidad, pero pues hay otros que tratan de temáticas completamente distintas. Así que sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a hablar de ellos. El primer libro que leí se llama Change of Heart de Nick Coney y este es un libro que habla sobre cómo usar la psicología para aumentar el cambio social y concretamente va muy dirigido a esas personas que hacen activismo o que quieren lograr un cambio social y nos habla de cuáles son las dificultades a las que en primera instancia nos enfrentamos en el momento de que queremos hacer estos cambios, por qué es que la gente está tan renuente a cambiar y cómo es muy difícil que estos cambien sus costumbres y que en realidad pues quieran hacer cualquier tipo de cambio. El libro no se enfoca particularmente en un tipo de activismo o de cambio social, sino que habla de múltiples áreas de la vida y de en sí la sociedad en las cuales se pueden hacer cambios. Por un lado habla de cómo tener una mejor alimentación y cómo prevenir enfermedades por medio de la nutrición. Por otros lados habla de temáticas relacionadas con el medio ambiente, de cómo asegurarnos de que la gente trate de reducir su consumo de energía, que también usen el transporte público, que reciclen más y cuestiones así. También habla de cuestiones sobre el veganismo y cómo hacer que la gente reduzca pues todo su consumo de productos animales. También habla de algunas cuestiones preventivas en cuestión de salud y así habla de muchas otras cuestiones que también son importantes. Y honestamente me pareció un libro muy bueno porque empieza hablando de en sí cuáles son las causas del problema y por qué es tan difícil hacer que la gente cambie. Y posteriormente ya se va concretamente a darte todas las estrategias que puedes usar para que la gente haga un cambio. Y como ya les mencioné, da muchísimos ejemplos. Entonces podemos ver cómo es que ciertas estrategias se pueden adecuar para uno u otro cambio social y cómo es que todas estas se pueden usar en el activismo que utilizamos día a día. Y pues para cualquier persona que esté interesada en saber cómo es que funciona el cerebro, cuáles son las características y las estrategias que ya se ha visto que funcionan y que podríamos implementar en nuestro activismo, pues me parece un libro de verdad bastante bueno. Habla desde el efecto, desde nuestra vestimenta, desde el lenguaje que utilizamos, el lugar en donde hacemos el activismo, las formas en las que podemos presentar la información, sea con imágenes, con palabras, siendo muy breves o siendo muy detallados. También te habla de diversas estrategias que puedes implementar dependiendo del tiempo que tengas tratando con una persona. También habla de cómo pedir dinero de la manera más efectiva y así muchas cuestiones que creo que son bastante relevantes para cualquier persona que quiera generar un cambio, ya sea a nivel local o a nivel internacional. Y es un libro que de verdad me gustó mucho, me hizo aprender bastante sobre el activismo y también me dio muchas estrategias que creo que no solo funcionan en cuestiones de activismo, ya muy crítico, sino que también te pueden ayudar a, pues tú mismo, hacer cambios y generar cambios en las personas que están cercanas a ti. Después leí el libro de The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mac Manson. Creo que a este libro le pusieron el arte sutil de que no te importe un carajo o algo así. Y este libro me sorprendió muy gratamente. Debo decir que ya había visto a muchísimas personas hablando sobre él y hablaban de él muy positivamente. Sin embargo, el título a mí como que me echaba un poco para atrás. Y finalmente ya dije, bueno, pues déjame darle una oportunidad. Y fue una lectura que me gustó bastante. Debo mencionar que el autor en algunas ocasiones es un poquito pedante y creído y a veces es un poquito molesto leerlo. Sin embargo, creo que los tips que da de verdad son bastante buenos. Es un libro que se enfoca mucho en saber exactamente qué es lo que queremos en donde te dicen qué es exactamente lo que tienes que hacer para determinar qué es importante en tu vida y qué no es tan relevante. Y ya teniendo esto muy claro, tú puedes decidir a qué le vas a invertir tiempo, dinero, energía y a qué cosas en realidad no. Y también habla de muchas de las dificultades a las que nos enfrentamos día a día y cómo es que podemos lidiar con estas. Me gustó mucho que es un libro bastante reflexivo que no se anda por las ramas y que te dice muy claramente qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Y al final, otra cosa que me gustó es que no te dice que sigas un camino como tal, sino que te da un par de opciones y te dice, bueno, tú decide qué es lo que es más importante para ti, lo que en realidad es valioso y a partir de ahí, pues ya sigue tu camino. Es un libro también que se enfoca mucho en sí, las experiencias y no tanto en las cosas materiales y me gustó mucho que le diera como que este enfoque en el cual la verdad lo más importante es estar pues contento con lo que uno siente y lo que uno hace y no tanto con las cosas que uno tiene o que cree que le pueden dar ese valor. Después leí el arte de la felicidad de Dalai Lama y Howard Cutler. Estaba leyendo muchos libros sobre la felicidad porque estaba investigando la temática y debo decir que este libro me gustó bastante. El libro es como una recopilación de las entrevistas que el doctor Howard Rutler le hizo a Dalai Lama y en cada una de las entrevistas o conversaciones que tuvieron hablaban de temáticas relacionadas con la felicidad y debo decir que las partes en donde el doctor nos cuenta un poco de cómo es que llegó a hablar con el Dalai Lama y qué fue lo que él pensaba y cuestiones así, yo la verdad sentía que eran fragmentos que no aportaban mucho, sentía que no había como algo que me dejara una impresión muy fuerte o que siquiera fuera algo relevante para el libro. Sin embargo, creo que los fragmentos en donde el Dalai Lama ya hablaba y donde nos contaba exactamente qué podemos aplicar para ser más felices y para pues lidiar con todas las problemáticas a las que nos enfrentamos y tratar de ver el lado positivo o neutral incluso las situaciones más complejas y difíciles que nos acontezcan me parece de verdad muy bueno. En realidad me gustó mucho la perspectiva que da Dalai Lama sobre diversas situaciones. Una cosa que particularmente me encantó es que él no te dice las cosas tienen que ser de esta manera o de esta otra sino que siempre dice que las cuestiones dependen mucho del contexto de la persona de la situación y dependiendo de todas estas cuestiones y de la historia que cada uno tenga pues vamos a lidiar con las cosas de manera distinta y te va dando estrategias para tú encontrar la forma que sea mejor para ti. Me pareció de verdad un libro muy bueno porque habla mucho de cómo encontrar como que este balance este equilibrio también habla mucho de la compasión de la empatía del entender que muchas cosas son efímeras y que pues son mortales incluidos nosotros y habla de cómo aceptar estos conceptos en realidad facilitan muchísimo la vida y hace que sea mucho más sencillo lidiar con muchas situaciones difíciles entonces de verdad me pareció un libro que vale bastante la pena ya si estén buscando cosas para ser felices o no sino simplemente para como vivir un poco más en paz y más relajados creo que es una obra que vale la pena. Después leí el libro The Half Happiness de Sonia Lomborinsky y este fue un libro que también me gustó bastante es en realidad una especie de manual de cómo ser más felices y esta es una investigación de una señora que se ha dedicado más de 10 o 15 años a en sí todo el tema relacionado con la felicidad desde un aspecto psicológico y pues sí un poco más científico y ella y su equipo han hecho muchísimos experimentos para ver qué es exactamente lo que denominan la felicidad y cuáles son las características que tienen las personas que viven más felices entonces todo con una metodología así media científica y cuantitativa lo que hacen es ver qué actividades y qué tipo de cosas son las que hacen a las personas más felices en el libro primero se explica el concepto de felicidad y en sí lo que ellos determinan como este estado de sentirse bien y posteriormente van mencionando algunas cosas que han estado relacionadas con este estado y cómo es que nosotros podemos hacer ciertas actividades en nuestra vida diaria o semanal para mejorar esta situación y te dan cosas desde pues agradecer algunas de las cosas que tenemos escribir las buenas memorias recordar cosas que nos hayan hecho bien hacer las paces y o perdonar a personas que nos hicieron algo de daño también habla de en sí tener relaciones con los demás el sentirse plenos con lo que hacen hacer actividades que te brinden felicidad sean hobbies o cualquier otro tipo de cosa que pues al final te brinde satisfacción y lo más importante es que te dice cómo es que las puedes implementar en tu día a día o en tu rutina cotidiana para que éstas puedan tener un efecto en ti y me pareció un libro de verdad bastante interesante no sé exactamente si les vaya a gustar a todos porque como les digo es un manual así donde sí te dan pasos específicos de qué se puede hacer pero me parece muy importante y muy bonito como que ver qué es exactamente lo que les brinda felicidad a muchas personas y qué es lo que nosotros podemos hacer para ser más felices después leí el libro de Something Burrow de Emily Griffin este libro es una novela en la cual nuestra protagonista es una joven que ha estado medio enamorada de el prometido de su amiga y justo en la despedida de soltera de su mejor amiga llega el prometido y ella se pone a hablar con él y pues empiezan a tomar un poco y una cosa lleva a la otra y el punto es que acaban juntos y a partir de ahí de este momento de infidelidad pues empieza toda la historia que es exactamente lo que va a pasar con ellos y cómo es que le va a decir a su amiga o si es que le va a decir que se acostó con su prometido o no y ahí pues empieza toda la historia para serles honesta yo estoy muy muy en contra de la infidelidad entonces me causó mucho conflicto leer este libro pero fue un libro entretenido que habla de las dificultades de pues tener sentimientos por una persona pero al mismo tiempo pues tener un compromiso con otra persona y qué es lo que se puede o se debe de hacer o no es un libro que habla mucho de toda esta complejidad de las relaciones sociales de las relaciones amistosas y amorosas y cómo es que lidiamos con esto no sólo entre parejas y entre amigos sino también cómo nos ve la sociedad a pesar de que a mí me molestó mucho la actitud de la protagonista del prometido de la mejor amiga y de muchos de los personajes de este libro creo que es un libro interesante de leer porque como ya les dije habla de la complejidad de las relaciones y creo que incluso si no llegamos a este extremo de la infidelidad si hay algunas cuestiones que se mencionan sobre las relaciones personales que igual vale la pena reflexionarse y pensar sobre ellas así que si les interesa una historia sobre la infidelidad y cosas así pues este es un libro interesante después leí el libro de Stumbling Unhappiness de Daniel Toll Gilbert creo que en español le pusieron tropezando con la felicidad o algo así y este libro me gustó mucho al inicio pero al final ya no tanto el libro aunque en teoría está muy enfocado en la felicidad y por qué podemos o no podemos ser felices es un libro que en realidad está muy enfocado en las neurociencias y en sí en cómo funciona el cerebro y la primera parte me gustó mucho porque habla en sí de cómo funciona el cerebro sobre todo se mete a decirnos cuáles son las partes del cerebro que hacen posibles que pensemos en el futuro que nos planteemos como que estas expectativas que a veces son irreales y que no son muy factibles también habla de cómo el cerebro nos permite pues recordar algunas cosas y cómo muchas veces lo que recordamos no es exactamente lo que sucedió así mismo nos habla de cómo el cerebro es muy poco fiable porque en algunas ocasiones pues recuerda algunas cosas que no necesariamente son las que sucedieron o incluso pues va rellenando algunos espacios que no están completos y cómo esto que rellena pues puede no ser verdad y partiendo de esta premisa de que el cerebro es un órgano muy importante pero que al final es un órgano del cual no nos podemos fiar completamente el libro explora las complejidades de la felicidad y el por qué nos es tan difícil alcanzarla concretamente nos menciona que en muchas ocasiones pues pensamos en cosas que no necesariamente son muy realistas o muy factibles también nos habla de algunos recuerdos que tenemos que no son en realidad como lo que sucedió y habla de muchas otras situaciones en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida a largo plazo que hacen que la felicidad a veces parezca como ineludible y que parezca que no la vamos a poder alcanzar y al mismo tiempo da algunos tips de algunas cosas que podríamos hacer para ser más felices y como en muchas ocasiones la felicidad es un poco más aleatoria y más algo que simplemente llega y no necesariamente algo que uno busque o que tenga que alcanzar y es un libro interesante como les digo me gustó mucho el primer fragmento porque si les interesa conocer cuestiones de cómo es que funciona el cerebro creo que es un libro que sí da muy buena información y información que es muy interesante conocer pero si están buscando algo ya más enfocado en sí a la felicidad no sé si este sea el mejor libro creo que les recomendaría más el de Sonia que ese sí tiene unos tips muy concretos de qué se puede hacer y cuáles serían algunas estrategias concretas que se pueden implementar para mejorar el sentido de bienestar y el sentido este de felicidad pero si están buscando algo sobre neurociencias este sí es un libro muy chido después leí chicas cerdas machistas de Ariel Levy este libro es una compilación de ensayos en los cuales la autora habla de el machismo interiorizado en mujeres y es un libro muy interesante porque se enfoca mucho en cómo el hecho de que las mujeres se muestren muy sexuales y muy abiertas en su sexualidad se ha visto como algo muy importante para el feminismo y cómo muchas mujeres lo ven como algo positivo y otras como algo negativo y también habla de si esto no es en realidad como un machismo que hemos medio adaptado entonces se plantea mucho toda esta temática también se cuestiona otros puntos del feminismo como por ejemplo qué es exactamente lo que debemos de hacer como feministas y cuáles son pues algunas de las temáticas que deberían de tener mayor prioridad así mismo habla de cómo es que las mujeres tratamos entre nosotras y cómo es que algunas mujeres para sobresalir tratan de tomar actitudes más machistas y también tratan de hacer menos a otras mujeres entonces habla de toda esta problemática y por qué es importante sentarnos a reflexionar sobre estos temas y ver qué es lo que podemos hacer al respecto o qué es lo que es conveniente cambiar y fue un libro que en realidad me gustó bastante porque da mucha información de algunas áreas que yo la verdad desconocía también te deja cuestionándote mucho hasta qué punto esta libertad sexual es algo que en realidad nos está beneficiando o en realidad le estamos haciendo el trabajo al patriarcado y se me hace un libro bastante bueno para reflexionar sobre el feminismo después leí un libro que se llama Una historia de la felicidad de Darren McMahon este libro ya se los mencioné como una de las mejores lecturas que realizaron en 2019 fue un libro que de verdad me encantó y les recomiendo muchísimo si les interesa la historia es un libro que habla sobre el concepto de la felicidad y cómo es que ha evolucionado a lo largo del tiempo sobre todo en la sociedad occidental y empieza desde pues la idea de felicidad que tenían los griegos y sobre todo muchos de los grandes filósofos y cómo es que esta se va transformando con la religión sobre todo pues qué es lo que pensaban muchos pensadores religiosos y cómo es que la felicidad pasó de ser un estado así como filosófico que se obtenía a lo largo de toda la vida a ser algo que se convirtió también en algo que sólo se podía obtener en la otra vida y que no se podía conseguir en el mundo terrenal porque al final todos éramos pecadores y luego cómo es que este concepto también fue evolucionando a medida que llegó la ilustración y la revolución industrial cómo es que el concepto de felicidad fue cambiando y lo que se consideraba importante para ser felices también se modificó y finalmente también nos habla de cómo el concepto cambió por cuestiones científicas por también cuestiones políticas y económicas y pasó de ser algo que sólo podían obtener unos a algo que ahora todos debemos de tener y que debemos de tener casi constantemente y de verdad me parece un libro espectacular porque nos hace ver cómo es que la misma situación social política y económica hace que pues nuestras ideas y nuestras concepciones de ciertos términos y sobre todo de ciertas situaciones y sentimientos como son la felicidad vayan cambiando y creo que el autor hace un trabajo espectacular porque tomando las ideas y los comentarios de muchísimos pensadores de muchísimas áreas del conocimiento pues nos va diciendo cómo es que este concepto cambió y cómo es que va a seguir cambiando y de verdad es un libro exquisito se lo recomiendo muchísimo después leí un libro que se llama Parenting de Amber Ducey y debo decirles sin temor a equivocarme que este ha sido el libro que más me ha hecho reír en mi vida es un libro que tiene un formato estilo cómic en el cual la autora pues hace unos dibujos la verdad de muy baja calidad pero que se entienden y luego hace ciertos comentarios sobre lo que implica ser padres y habla de todas las dificultades que esto pues conlleva desde las cosas más simples hasta las cosas ya un poco más complicadas habla en sí del día a día de lo que representa ser padres y cuáles son las complejidades a las que se enfrentan y lo más chistoso es que todo lo hace con muchos toques de humor y de verdad pues los comentarios que hace son muy muy cómicos como les digo las imágenes aunque en realidad son muy malas sirven para dar el mensaje y es un libro que me hizo reír muchísimo porque siento que cualquier persona que haya pasado más de 24 o 48 horas con bebés o con niños sabe exactamente lo complicado que es lidiar con ellos y las cosas tanto positivas como negativas que esto conlleva entonces creo que la autora logró plasmar de muy buena manera todos estos sentimientos y todas estas cosas frustrantes pero a veces también muy chistosas en el libro y fue un libro de verdad genial es muy cortito yo creo que yo lo leí en menos de una o dos horas pero me reí como no tienen una idea y si buscan algo para reírse y si son padres de familia y buscan algo como que para soltar un poco esa frustración que tienen este es un libro que vale mucho la pena después leí un libro que se llama In Defense of Food de Michael Pollan que es algo así como en defensa de la comida y en este libro el autor aboga por consumir comida no procesada de preferencia local y que haya sido hecha si no es que con amor al menos con más tiempo y el libro mayoritariamente se enfoca a hablar de cómo es que la comida y en sí la forma en que comemos se ha transformado mucho en los últimos 50-80 años cómo es que antes la gente pues en realidad dedicaba mucho de su tiempo a producir la comida y en sí a prepararla para consumirla y cómo es que en los últimos años esto se ha convertido en algo que de plano ya no se le presta atención y ya todos pues compramos la comida ya hecha ya procesada también que ha perdido muchos de sus nutrientes y que no sólo está teniendo un efecto en nuestra salud física sino que también se han perdido los elementos sociales y culturales que están relacionados con esta y particularmente él habla de cómo pues ya no se le dedica tanto tiempo a la comida y también mucha de la comida que producimos pues ya es algo que está hecho por las grandes corporaciones y que en muchas ocasiones no sabemos exactamente cuáles son los elementos que están en esta y cuál es el daño que nos pueden hacer y precisamente por esto habla de la importancia de enfocarnos un poco más en la comida de saber cuánto tiempo y dinero le vamos a dedicar y de darle su debida importancia al final es algo que nos nutre y que no sólo nos nutre como ya les dije físicamente sino que también nos conecta con muchas otras personas y con nuestra comunidad y habla de cómo podemos hacer pues ciertas cosas para mejorar nuestra alimentación y por último leí el libro de Animals de Don Lepan esta es una novela que honestamente me pegó bastante y me gustó mucho de hecho también se las mencioné en ese vídeo que hice sobre los mejores libros que he leído en el 2019 y este libro nos cuenta la historia de un mundo futurista en el cual ha bajado bastante la población y hay muchos problemas para obtener recursos naturales y en sí alimento entonces por múltiples razones se ha llegado a un punto en el cual se ha dicho que ciertos niños que cuentan con ciertas discapacidades o ciertos problemas pueden o incluso deben de ser convertidos en comida y toda la sociedad como que ha aceptado esta situación y nuestra historia comienza cuando uno de estos niños es abandonado en una casa y los padres de familia lo adoptan como una especie de mascota pero con el tiempo van viendo que los comportamientos del niño y la forma en la que reacciona a muchas situaciones es muy parecida a la de los humanos comunes y corrientes y esto pues empieza a generar ciertas reflexiones y ciertos pensamientos en toda la familia sin embargo la madre un día como que empieza a dudar de esto y empieza a hacer un plan que no va muy acorde con pues los deseos de los otros integrantes de la familia y no les hago la historia muy larga pero el punto es que la madre toma una decisión y hace algo que los afecta pues bastante y a partir de ahí vamos a ver también otro aspecto de que es en realidad lo que sucede con estos niños y particularmente se va a hacer una reflexión de todo lo que conlleva hacer este tipo de acciones y también se va a hacer un paralelismo de la situación en la que se encuentra esta sociedad con la situación en la que nosotros tratamos a los animales que consumimos y es un libro que habla mucho sobre este aspecto del vegetarianismo y del veganismo y cuáles son las razones por las cuales nos deberíamos de plantear la forma en la que usamos a los animales y las razones por las cuales los comemos y es un libro que me pareció de verdad muy interesante les advierto que es un libro que en ocasiones es bastante fuerte y un poco gráfico así que estén preparados para eso pero me parece una muy buena reflexión sobre esta temática y si buscan una novela que hable sobre esto definitivamente creo que esta vale mucho la pena y bueno esos fueron los libros que leí en marzo del 2019 me encantaría que me cuenten si han leído alguno de estos o si alguno les llamó la atención también si tienen alguna recomendación o precaución ya saben que pueden dejarla aquí abajo al igual que cualquier duda comentario y sugerencia si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura no olviden suscribirse a mi canal por acá muchas gracias y espero verlos pronto bye bye